los encuentros por el tema de la pandemia en este momento son vía Zoom el encuentro dura una hora y media pueden anotarse a través de una página que es nowexperiencias.com o pueden seguirme en Instagram para contactarme a través de un mensaje no hay ningún problema también mi Instagram es arrobaekecochi así que esa es la manera y bueno hay gente que ya se anotó es una especie de club hay gente que ya está suscripta y participa todos los meses hay gente que se va fumando porque se entera o porque le interesa en particular el tópico que vamos a tratar pero en general si ya hay un grupo que ya está